Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Y hoy vamos a platicar sobre derechos universitarios. Y para ello me acompañan en el estudio la doctora Guadalupe Barrena Najera, ya es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UNAM. Guadalupe, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. También está con nosotros el doctor Manuel Martínez Justo, él es director de la FES Acatlán y presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario de la UNAM. Muchas gracias, Mireia, por invitarme a este programa. Muchas gracias, Manuel. Y también nos acompaña el doctor Benjamín Baraja Sánchez, él es el director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH de la UNAM. Muchas gracias por la invitación, maestra. Pues muchísimas gracias a los tres, la verdad. Creo que este es un tema que es muy de la UNAM, pero que al hablarse de derechos, pues desborda, desborda los límites de nuestra casa de estudios. Y además, bueno, pues considerando que tenemos una población de más o menos 400 mil personas en esta universidad, creo que es un programa que puede ser muy interesante para nuestra población. Y también, ¿por qué no? Porque puede ser un espacio de espejo y de deseo y de conquista para muchas otras personas. El tipo de relaciones y cómo las entablamos y cómo dirimimos nuestras discrepancias y nuestros problemas en la universidad. Y esto en el contexto de, pues todo esto que estamos festejando este año, que es la autonomía universitaria. Entonces, bueno, pues yo rapidísimamente le digo, les pregunto, te pregunto, Balupe, ¿qué son los derechos universitarios? Mira, la legislación universitaria aquí en nuestra UNAM, pues impone una serie de reglas para que todas las personas que estamos aquí, pues nos relacionemos. Entonces, hay unas personas que ejercen las funciones de autoridades, como los directores y directoras de las entidades de la UNAM. Y hay estudiantes, hay alumnos, hay personal académico, hay trabajadores y hay público. Personas que no están formalmente adscritas a la universidad, pero que están aquí, vienen a disfrutar de servicios que ofrecemos, etc. Entonces, en cierta forma, todas las personas que tenemos contacto con la universidad, pues tenemos un contacto con las reglas que tenemos aquí adentro. O sea, hay formas para pedir servicios, hay reglas sobre, por ejemplo, cómo se conduce la vida cotidiana de la universidad, como la vida académica de los alumnos. Hay reglas sobre cómo se conduce la vida profesional del personal académico, reglas sobre los trabajadores. Y entonces, en ese contexto de reglas, nuestros intercambios, pues tienen que estar en el camino que señala la legislación universitaria. Y cuando hablamos de derechos universitarios, nos referimos a esa línea sobre cómo se conducen las cosas y cómo sabemos que tenemos acceso, por ejemplo, a un premio o que podemos competir por una plaza. En fin, eso es lo que yo diría sobre los derechos. Benjamín. Bueno, a mí me interesan los derechos y las obligaciones en la universidad en términos de que se puede formar una cultura, una cultura de vivencia. Nosotros sabemos que las normas ahí están, están escritas y pueden ser muy buenas, pero en la práctica, en la vivencia, en la cotidianidad, nos permiten relacionarnos, como ya decía la doctora Guadalupe, intercambiar opiniones, posturas, puntos de vista, siempre en un marco de respeto y tolerancia. Estos principios son muy importantes. Ahorita que te escuchaba, maestra Mireya, hablar de que la universidad tiene 400 mil alumnos, 400 mil integrantes, Bueno, habría que decir que el bachillerato, unido el CCH y la prepa, sumamos 110 mil integrantes de jóvenes a adolescentes. Sí, que es una edad todavía un poquito más complicada, ¿no? Y entonces ahí la norma universitaria funciona muy bien porque está formándolos, formando muchachos, con una tradición que deseamos sea cívica, sea de participación, de respeto, de tolerancia. Y lo que vemos al final, por ejemplo, de los tres años que dura un alumno bachiller en nuestras instalaciones, es que al final ha asumido estas normas de convivencia que le van a servir para su vida profesional y para su inserción social. Entonces la universidad no solo tiene reglas, normas, sino también está integrando individuos que van a transformar a esta sociedad. Eso es como muy interesante, no sé, el doctor Manuel, como lo vea. Estoy de acuerdo con lo que han comentado cada uno de ustedes, e incluso me iría un poco hacia atrás. Los derechos universitarios fue algo que desde su inicio marcaron una posición de vanguardia de la universidad nacional que después sirvió de ejemplo y también de modelo para que otras instituciones, e incluso a nivel nacional, empezaran a trabajar sobre los derechos de las personas y su debido cumplimiento. Desde luego que a veces hay un desconocimiento sobre cuáles son esos derechos. Uno piensa que cuando uno simplemente no le resolvieron exactamente como él quería algún asunto, entonces es una cuestión de derechos universitarios. No me respetaron mis derechos. Y en realidad los derechos universitarios se refieren fundamentalmente y se hicieron para que se cumpliera con la normatividad establecida en los tiempos establecidos. Y también, como decía Benjamín Barajas, se hicieron para lograr una mejor convivencia entre todos. Y en consecuencia a cada derecho corresponde una obligación. A veces parecería que en determinados momentos solo reclamamos los derechos, pero no asumimos de la misma forma la obligación que ese derecho conlleva. Déjenme poner un ejemplo. Todo el mundo quiere y se ostenta como estudiante universitario, como miembro de la comunidad universitaria. Sí, porque algunos ya no podemos ostentarnos como estudiantes, pero seguimos siendo parte de la comunidad. O como miembro de la comunidad. Bueno, pero uno tiene la obligación para ostentar ese derecho de estar inscrito, de mantener una relación laboral. Si esto no existe, pues desde luego uno no puede exigir un derecho del cual forma parte o es parte intrínseca el ser universitario y el estar reconocido dentro de la universidad. Entonces, siempre hay, es muy importante, pero que a estos derechos, estos derechos vayan acompañados de las obligaciones para que se lleven a cabo de manera integral. Y también lo que sucede es que muchas veces desconocemos cuáles son esos derechos. Y, pues desde luego, nuestra titular de la Defensoría de Derechos Universitarios puede exponer lo mejor de lo que yo podría hacerlo, pero básicamente se refiere al cumplimiento de lo que está establecido en la legislación universitaria. Ni más ni menos. Y hacerlo cumplirlo de manera adecuada en tiempo y formal. Esa es básicamente para lo que se crearon los derechos universitarios, según yo entiendo. Guadalupe, ahora sí te pasaron la estafeta. O sea, estamos listas. Mira, a ver, la relación entre los derechos y las obligaciones que acaban de mencionar mis colegas es absolutamente innegable. O sea, yo no puedo acceder, no puedo imaginarme la dimensión de los derechos, sino me imagino la dimensión global de qué dicen las reglas de la conducción de la vida universitaria. Y eso implica que conducirme por la rayita de las reglas habla sobre mis obligaciones y, por supuesto, obligaciones de otra persona, como mis profesores tienen ciertas obligaciones para mí como alumna. Pero también yo como profesora, pues tengo unas obligaciones con mis estudiantes y mi superior jerárquico tiene unas obligaciones para conmigo en mi calidad de profesora de la facultad, por ejemplo. Entonces, esta correlación de qué tengo que dar, digamos, para el resto de la comunidad y qué tengo derecho a recibir, me parece que es la concepción más sencilla de lo que decía el doctor Barajas. Hay una cultura de comportamiento o estamos tratando de abrir públicamente una conversación sobre la existencia de esa cultura de comportamiento. Entonces, por ejemplo, tú hablabas sobre el año de la autonomía. En el aniversario de la autonomía es muy importante señalar que el privilegio enorme que tenemos por estar en esta universidad es la libertad, por ejemplo, del conocimiento y la expresión. Pero el ejercicio de esa libertad viene con unos límites, por ejemplo, que entre todos los universitarios tenemos la obligación de tratarnos con respeto. Entonces, podemos debatir todas nuestras ideas, nadie nos puede obligar a creer nada, pero tenemos que expresarnos con respeto para todos y permitir que todos tengan acceso al mismo foro de expresión, digamos. Benjamín. Sí, hay un elemento que me llama mucho la atención de las normas universitarias y es que todas tienden a conformar la identidad. Si las vemos como en sentido positivo, más allá de una especie de sanción por infringir una norma, viendo el lado positivo, están todas construyendo, intentando formar la identidad del universitario. Y quiero poner un ejemplo. Están los principios que derivan de leyes superiores, como la libertad, la equidad, la justicia, la inclusión, y luego están los derechos académico-administrativos de los jóvenes. Y me llama la atención que uno de esos derechos es portar una credencial. Es que es el derecho a la identidad, ¿no? La credencial universitaria no solo es traer en la cartera, en la bolsa, pues eso, un signo de identidad. La identidad es todo un valor que entraña un derecho físico concreto, pero a su vez es compartir un espíritu. De pertenencia, ¿no? Ser, pertenecer a una comunidad e interactuar con ella desde que uno accede a un plantel. Y así se van derivando los demás. Estamos construyendo una identidad a través de un conjunto de normas que nos permite a 400 mil personas, que puede ser un número superior a 50 naciones pequeñas de Oceanía. Y entonces, ¿cómo nos gobernamos? Decía la doctora Guadalupe, en la universidad hay autoridades, pero el signo de las autoridades universitarias es ético, es moral, y se basa justo en valores, por ejemplo, el amor al conocimiento, el espíritu de diálogo, de solidaridad, de compromiso, y por eso esas autoridades son respetadas. Y hay otro elemento que me llama mucho la atención, es la parte protocolaria. Es decir, todas nuestras normas tienden a ese respeto a nuestro jefe nato, porque no es él en sí, sino lo que representa para la universidad. Exacto, y la cara de la universidad. Y es la cara de la universidad. Y vamos, como les comentaba yo al principio, antes de que arrancáramos el programa, tenemos que hacer esta breve pausa, usted que nos está mirando ya lo sabe, pero no se vaya porque también sabe que enseguida regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos aquí platicando sobre derechos universitarios con Guadalupe Barrena, Manuel Martínez y Benjamín Barajas, todos ellos miembros de la comunidad de la UNAM, y justo pues estamos platicando sobre los derechos de las y los universitarios en esta casa de estudios. ¿En qué principios se basan los derechos universitarios? ¿Cuál es el pilar sobre el que se construye una legislación sobre derechos universitarios? Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, como decíamos hace rato, la libertad que caracteriza a las instituciones académicas y la libertad del conocimiento. Y entonces hay muchos derechos que están construidos en torno de cómo debe existir libertad para que profesores y estudiantes intercambien y adquieran conocimiento, y movilicen conocimiento. Y la otra, me parece que tiene que ser la filtración de los grandes pilares de los derechos del país. Entonces, por ejemplo, hay muchas reglas que tienden a perseguir la equidad entre las personas que integramos la comunidad universitaria, la no discriminación, el rechazo de la violencia en todas sus formas. Y, por ejemplo, cosas que parecen muy administrativas, pero que son muy importantes, como asegurar la identidad de las personas. Entonces, por ejemplo, en este momento que los estudiantes están concluyendo sus trámites de ingreso a la escuela, por ejemplo, para que puedan efectivamente concluir sus trámites tienen que entregar una serie de documentos que acreditan, por ejemplo, que cubrieron el grado académico anterior. Entonces, si la gente no cumple con ese trámite en el plazo que dice la regla que tienen que hacerlo, pues no pueden concluir su proceso de inscripción y técnicamente no ingresan a la comunidad universitaria, ya sea en el CCH o la licenciatura o lo que sea. Por otro lado, tenemos en la universidad muchas reglas que permiten que adentro de cada entidad se preserven, por ejemplo, la libertad de la violencia. O sea, queremos que la comunidad esté libre de formas de violencia. Entonces, por ejemplo, si una persona siente que ha sido agredida, digamos, porque se le acosó sexualmente o porque se le dirigieron a ella con una forma discriminatoria, etcétera, entonces hay un camino para que las personas puedan reclamar ese evento y en caso de que se juzgue que así sucedió, pues pueda haber una sanción. Y eso al mismo tiempo promueve que otras personas que están alrededor conozcan que hay cosas que no son aceptables en la comunidad universitaria y en ninguna otra comunidad, como ejercer violencia en contra de los demás. En el tema, por ejemplo, de nuestros jóvenes del bachillerato. Bueno, inician toda una carrera universitaria y para los jóvenes es un mundo diferente. A mí me impresiona cómo, para poner el caso del CCH en Naucalpan, en donde somos vecinos con la FES, Cacatlán con el doctor Manuel, al entrar empiezan a sentir la libertad, el aire de libertad que no tuvieron en la secundaria y justo es ahí donde empiezan a conocer derechos, pero también obligaciones, como decía el doctor. Yo he visto y he leído por ahí acerca de estos derechos académico-administrativos, que es desde tomar clase, es un derecho, que tengan todas sus clases, un derecho a la inscripción, a la reinscripción, a ser evaluados. De hecho, nuestros jóvenes lo empiezan a ejercer, esos derechos, justo cuando van a las direcciones y dicen, mi profesor no ha llegado. Entonces, a mí me internece mucho que digan eso, no ha llegado, porque digo, en el fondo quieren clase. Y entonces, es una maravilla, eso es una... Y hay más como esta parte de ser evaluados, de ser evaluados con equidad, de permanecer en clase, ningún profesor puede sacarlos del salón. Esa es una pedagogía antigua, tienen derecho a permanecer en el salón bajo ciertas reglas, como ya decía el doctor Manuel, que también son obligaciones. Toda esta parte escolar está muy tipificada, pero hay una zona que es muy interesante, que son los derechos cívicos de participación dentro de la universidad. El derecho a agruparse, el derecho a tener una organización, el derecho a opinar, el derecho a votar y ser votado para tener representantes. Esta parte de formación cívica también es una aportación, yo diría, muy importante de la universidad, porque estos jóvenes en un futuro estarán en otras instituciones, integrándose a la vida cívica, política del país, y lo aprenden desde la universidad. Esto es como muy interesante. Esa es una parte muy importante, porque no es solo un tema de derechos, sino también un tema de aprendizaje, en donde se junta. Claro, porque creo que justamente en la historia del desarrollo de la universidad, el autogobierno es posiblemente una de las cosas más características. Por eso, en este año de la autonomía, celebrar que somos capaces de organizar internamente nuestra institución pasa porque estudiantes y profesores participen en las decisiones de la universidad. Es importantísimo. Yo diría que hay también algo muy importante que debemos de tener en cuenta desde la creación misma de la Defensoría de Derechos Universitarios. Porque tenemos una legislación, tenemos una autoridad que hace cumplir esa legislación, y uno se preguntaría, ¿para qué necesitamos una Defensoría de Derechos Universitarios? Si la legislación es muy clara y la autoridad debe de cumplir con esa legislación. Y aquí la Universidad Nacional fue nuevamente muy innovadora, porque puso pesos, contrapesos, para lograr equilibrios y poder hacer mejor la convivencia. Y se dieron cuenta que debíamos de tener una instancia que tuviera, yo diría, varias características importantes. La primera es ser imparcial, la segunda es ser objetiva, la tercera actuar como elemento de mediación siempre, y finalmente establecer algún tipo de recomendaciones, y si así fuera el caso, algún tipo también de sanción, que yo entiendo, Guadalupe, que en realidad lo que hacen es recomendarla para que se aplique en el caso. No son un elemento coercitivo. Esto me parece sumamente innovador, porque es nuevamente el generar pesos, contrapesos, y dar certidumbre a la comunidad de que nos podemos autorregular, nos podemos autogobernar y esa es la conexión que tenemos con la propia autonomía. Porque a veces también, y ya lo decía tanto Benjamín como la doctora Guadalupe Barrena, a veces no nos damos cuenta que la autonomía se creó para algo específico. Y ese específico es para que haya libertad de enseñar, libertad de expresarnos, libertad de autogobernarnos, libertad de tener nuestros planes de estudios, libertad de tener nuestros reglamentos propios, pero nunca para vivir en una situación de anarquía, porque eso tampoco no lo hacen los universitarios. Nosotros conocemos muy bien esta parte de para qué sirve cada cosa. Y a veces, y sobre todo en los climas de inseguridad que vivimos hoy en día, a veces tendemos a cuestionar mucho esto. Y lo traigo a colación también por algo que decía el doctor Benjamín, ese derecho a la asociación. Tenemos un derecho a la asociación, desde luego, todos los universitarios, pero también la legislación lo establece de manera muy clara, que es desde un punto de vista colaborativo y que debe tener primero un objetivo muy claro y segundo, que cooperemos entre todos. No que constituyamos una especie de ínsulas de barataria, como se decía en el Quijote, independientes que se autogobiernen por sí mismos, porque eso no es el espíritu de la universidad y hacia ahí tampoco creo que vayan los derechos universitarios. Yo creo que cada vez vamos más hacia la interacción entre las, incluso las diferentes áreas de conocimiento, que por mucho tiempo estuvimos como en pequeñas islas separadas y cada vez estamos más interconectados, por suerte, las áreas de la ciencia, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la filosofía, las ingenierías. Yo creo que cada vez esas líneas que nosotros les pusimos porque no existen en la realidad, se han ido cayendo porque la realidad es mucho más necia que nosotros en ese sentido. Yo no quiero dejar pasar de preguntarte, Guadalupe, ¿cómo puede la comunidad universitaria presentar una queja o platicar con ustedes, a lo mejor no necesariamente para una queja, pero alguna duda de algo que les haya ocurrido o que les esté ocurriendo? Es súper fácil. Quisiera hacer un corolario a lo que decía el doctor Manuel. Somos personas, por eso hay una defensoría, porque tenemos grandes aspiraciones para nosotros en nuestra conducta como universitarios, como universitarias, pero somos personas. Y entonces en esa interacción hay roces, hay prejuicios, discrepancias, y así es la vida. Entonces, para allanar esos conflictos o potenciales conflictos, ahí podemos ayudar. Entonces, funcionamos en dos niveles. Podemos atender a cualquier persona que nos hable por teléfono, que nos mande un mail, que nos escribe en el Facebook, que nos mande un tuit. Esto porque la defensoría está situada aquí en Ciudad Universitaria, pero funciona para todas las entidades de la UNAM, dentro y fuera de la Ciudad de México. Entonces, podemos atender a cualquier persona, incluso por videoconferencia, en todas las entidades de la UNAM. Entonces, me parece que quizá van a aparecer aquí nuestros teléfonos y nuestras direcciones de correo para que se comuniquen, y pueden venir con nosotros presencialmente también. Entonces, la gente puede pedirnos una orientación y nos pregunta, oye, no sé qué hacer con que no me dieron esta revisión de examen, o no estoy de acuerdo con mi calificación, o no se han expedido las calificaciones de tal cosa, o el profesor no me dejó entrar al examen, en fin. Entonces, podemos orientar para que las personas sepan a dónde pueden acudir. Y tenemos otra cosa que formalmente se llaman quejas. Entonces, las quejas sirven para que nosotros podamos intervenir en nombre de la persona que viene con nosotros. Si ustedes nos piden una orientación, no podemos hacer nada más que hablar con ustedes, explicarles un poco qué dice la legislación y ya. Pero si ustedes vienen e ingresan un papel que se llama una queja, entonces, la historia que ustedes nos cuenten, nos habilita para que podamos, por ejemplo, hablar con la autoridad, pedir información, recabar algunos datos de cuál es la situación exacta de la persona, y ya con un poco más de conocimiento, quizá ayudar a que las partes se encuentren, o explicar cuál es el contenido de la legislación sobre el asunto específico, y con eso quizá nos ahorramos un conflicto que pudiera escalar. Y también podemos acompañar en ese conflicto a las unidades jurídicas, a profesores, en fin, somos una unidad de servicio para la comunidad. Y así como para cierre, ¿cuál es el papel que juega el diálogo en estos procesos? Todo. Es el centro de nuestro trabajo. La primera parte del papel del diálogo es que las personas necesitan aprender a articular las cosas que necesitan pedir. O sea, los jóvenes, por ejemplo, estudiantes, adolescentes que tenemos aquí en la UNAM, necesitan aprender a identificar cuáles son las cosas que les están causando un daño. Es decir, no solo señalar que se sienten agraviados, sino tratar de explicar por qué se sienten agraviados. Y una vez que entendemos eso, podemos hablar con las autoridades y ayudar a que se encuentren. Es decir, si la persona se siente agraviada por tal cosa, posiblemente la profesora o el profesor de quien se quejan tenía otra intención completamente, tiene más información, tiene un panorama más amplio, y entonces las personas se pueden encontrar. Ok. Eso es. Yo añadiría dos cosas. Rapidísimo, porque ya estamos sobre tiempo. Muy bien. Pero creo que es importante. Aparte del diálogo, también cuenta mucho, y esto hay que subrayarlo, porque no somos dos entidades peleadas, las facultades, escuelas, institutos con la Defensoría, el trabajo conjunto, la colaboración. Porque muchas veces a nosotros, la mayor parte de las veces, o yo diría siempre, este trabajo conjunto, esta relación, el ir de la mano con la Defensoría, nos facilita mucho las cosas a las autoridades, para que la comunidad y la convivencia entre nosotros sea mucho mejor. Así es. Así es. Bueno, pues, el tiempo se nos acabó. Pues no me queda más que agradecerte, Guadalupe. Gracias. Manuel. Muchas gracias, Miriam. Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta noche. A usted, que nos hizo el favor de acompañarnos, esperamos que este programa haya sido de utilidad, sobre todo para las y los jóvenes universitarios, y a aquellos que hoy están empezando una nueva aventura en esta Casa de Estudios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.